Mi nombre es Albaluz y Santa Cruz. Yo tengo una parcela que es propiamente mía y nos da buen resultado. Nosotros vemos que esto es una cosa muy maravillosa, el café. Y sí, nosotros le decimos a la gente que hay que sembrar lo bueno. Por lo menos a mí fue una de las que me pasó uno de esos casos, que yo tuve un muchacho que por ganarse 100 mil pesos ya me lo mataron. Este es un territorio que ha sido mirado no desde sus potencialidades, sino desde sus problemáticas. Sin embargo, nosotros empezamos a encontrar que desde el ámbito local, desde el trabajo de la gente, podíamos plantearle al departamento y al país una propuesta distinta del desarrollo, no traído, sino emergido de la fuerza de la gente. Así que con el café empezamos a trabajar la idea de la agricultura orgánica, en la participación de las mujeres, en escuchar la experiencia del adulto mayor. No solamente como un esfuerzo de intercambio económico local, sino que esto podría tener un alcance internacional. Sin embargo, nosotros no podemos mirar hacia el futuro sin haber mirado hacia el pasado. Con la Fundación Interamericana vamos a profundizar un diálogo con nuestras comunidades sobre lo que pasó y vamos a construir museos de la economía campesina y del conflicto armado, que a la vez le arrebatan los espacios a la guerra y a los que han hecho la guerra. Mi esperanza es que estos hijos que tenemos vivan y crezcan en medio de un país armonioso.